Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barely y ya estamos de regreso en nuestra serie Desafío Minecraft Como recordarán, en el episodio anterior morí dos veces en el Nether Una tratando de oír de Naruto y en la segunda simplemente porque me caí por tanto Porque más me habrá sido Así que lo que tengo planeado hacer ahorita es ir a rescatar mis cosas del Nether Porque tengo toda la armadura, la armadura más fuerte que tenemos Y también tenemos lo que viene siendo el teleport, el telepad Que está pendiente y tenemos también las hojas de registro de los puntos de teleport Y eso es bien importante Ahora se preguntarán, ¿por qué rayos estoy yendo a la mina? Pues básicamente porque necesito unos materiales Voy a recolectar lo que viene siendo diamante y redstone Necesito esto, vamos a agarrar Por mucho que me duela no poder sacar más diamante, pues después conseguir más Así que esto me preocupa un poquito menos Así con esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una patineta para poder volar en el Nether Ahora se preguntarán, ¿cómo se va a hacer con diamante y redstone? Es muy sencillo, ahorita nada más voy a recoger un poquito más de madera Y les mostraré la receta Ya nada más salgamos de aquí Porque estaba pensando las posibilidades o qué es lo que podría hacer para poder rescatar las cosas Pero de todos modos aquí llevo bastante tierra por si algo llega a pasar Por si necesitamos escapar o bloquear algo, simplemente tapar algún hoyo Y también estuve pensando que la mejor forma de poder escapar de Naruto Que está en el infierno y nos está pateando al trasero cada rato Pues básicamente sería volar También otra cosa que quiero hacer en este episodio Es básicamente lo que tenemos pendiente desde el primer viaje al Nether Y viene siendo encontrar una fortaleza ¿Por qué quiero encontrar una fortaleza? Por dos razones, bueno, tres razones La primera sería encontrar Blaze para poder hacer una mesa de pociones Y también para poder hacer una mesa de encarnamiento Vamos por acá Y la segunda también vendría siendo Vamos a convertir todo esto en así Si mal no recuerdo esto va aquí así La redstone va acá así Y diamante va acá así Perfecto, ya tenemos la patineta Ok, ya tenemos todo lo necesario para poder recuperar esto Lo que necesito son básicamente las varitas de Blaze para hacer las mesas de pociones Y el polvo de las varitas para hacer la mesa de encantamientos avanzada También otra cosa que necesito son básicamente las verrugas del Nether para hacer las mismas pociones Y también quiero los ladrillos de las torres o de los edificios del Nether Para poder construir el templo o el portal del Nether Así que vamos aquí Esta es una patineta Si se vieron se crafteó de una manera muy sencilla Estamos esperando que se cargue un poquito Hacemos clic derecho en el suelo Y ya estamos volando No tenemos que hacer nada más que dirigir la patineta como si nos moviéramos Con las teclas W, A, S, D Y se mueven simplemente así fácilmente Ok, vamos a que se cargue un poquito más Si se fijan, solito va descendiendo Lo cual viene estando de lujo A ver si tenemos aquí nuestras cositas Y con shift El shift de izquierdo, perdón Estoy aquí un poquito concentrado agarrando las cositas ¿Qué más nos falta? Este papelito es el que nos hacía falta Armadura, comida, perfecto Uff ¿Qué? ¿Qué rayos? No sé qué piqué Pero lo bueno es que no me dio nada Así que No piense que estoy haciendo trampa ni nada Simplemente fue un pequeño fallo Uff, uff, uff Ya tenemos aquí todo lo necesario Perfecto Entonces Para poder subir simplemente le hacemos clic derecho Y para poder bajar le hacemos shift izquierdo Ya estamos aquí en el nether Vamos a explorar un poquito Aprovechando que Que no hay enemigos Vamos a ver si estamos en pacífico Obviamente Ahora lo ponemos en difícil Y para poder viajar Simplemente nos movemos con Uy, uy Uy, 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 uy ¿Qué rayos pasó? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me mata la patineta? Ahí está Ahí está otro cubie Vamos aquí Bueno, básicamente La patineta Tiene altura Preestablecida Y vamos a agarrarla Y solamente podemos ir reflotando Por lo que viene siendo la superficie del nether Si le presionamos Si le presionamos La barra espaciadora Nos va a ser más rápido Y va a ser que nos estrellemos Contra Contra alguna pared O que nos quedamos ahí incrustados A ver Vamos por aquí Tengo bastante miedo Que me salga algún bicho desconocido Y nos dé tras tras Acá hay bastante movimiento Vamos a ver Ok ¿Qué es esto? Carbon Vamos a hacer una pequeña Subita aquí Y vamos para arriba Es que quiero encontrar Una fortaleza Para ver si Si no batallo tanto En encontrarla No me gusta esto Tengo que comer Vamos a treparnos en la patineta Damos otra vuelta Y si no encontramos nada rápido En esta siguiente vuelta Voy a agregar un corte Para que no se raye tanto aquí Sobre todo como no se carga mucho El mundo No se ve mucho Bueno, bueno, bueno ¿Me están pegando? ¿Me estoy quemando? ¿O qué rayos? O sea Vamos para acá abajo Bueno, ¿qué les parece? Si nos vemos ahorita En un ratito Hago un corte Y en cuanto lo encuentre La fortaleza Nos volvemos a ver Así que No me lo puedo creer Maldita patineta De los mil diablos Pues nada Vamos a dormir Hago un corte Y ahorita que estoy de vuelta En el nether Nos vemos Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí De regreso Ya recogí mis cosas Y empecé a andar un poquito Y ya encontramos aquí La fortaleza del nether Así que Lo primero que nada Antes que nada Voy a tapar aquí Y voy a poner El portal O más bien El teleport Para poder volver a casa Y si algo pasa Pues ya Tenemos aquí Un punto de regreso Y dejamos aquí Infierno Sí Porque esto ha sido Un infierno Voy a comentarles Perdí el casco Perdí la patineta Perdí otras tantas cosas Que tenía Que se acabaron Y me encontré En el camino Estos hormigueros Estos son los hormigueros Que necesitamos Para viajar A otras dimensiones Pero para poder Viajar a ellas Necesitamos ir Mejor equipados De lo que estamos ahorita Antes que nada Vamos a mostrarles Cómo funciona El telepad Nos colocamos Sobre el telepad Y como se fijaron Nos ponemos Otra pantalla Y nos aparece esto Y ponemos casa Ok Se está cargando El terreno Y si se fijan Nosotros estamos Haciendo un teleport A través de las dimensiones Lo cual es Un rasgo único De estos teletransportes Por eso Lo quería Instalar Y se está Tardando un poquito A ver Si se carga Vamos a que se carga Se carga ¿Qué diablos está pasando? Este Ok Me buggeé un poquito No sé por qué pasó aquí Uy Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok Parece que me buggeé Vamos a Bueno, supuestamente Tendríamos que haber aparecido aquí No sé por qué Nos mandó hasta abajo Parece que le hace falta espacio Bueno, después arreglo eso bien En el caso Ya estamos aquí De regreso en la casa Y si se fijan Esto Eh Teletransportarse entre dimensiones Es algo que no se puede hacer Con cualquier otro teleport Este es el único De momento Que puede hacer eso Lo cual viene estando Súper de lujo Y vamos a dejar Muchas cosas Que no queremos perder Vamos a dejarlos aquí Después los acomodo Fuera de Fuera de cámaras A ver Esto no me interesa Tenerlo Bloque Sal Arena Esto por qué Este lo vamos a dejar aquí Porque esto es Esto es bien importante Esto es cuando nosotros Tenemos teletransportes Con esto Se graban Los registros Y pues básicamente No debemos De perderlos Porque eso es lo que nos permite Volver a casa Y poner otros teleport Y sobre todo Quitarlos Que ya tenemos Vamos a quitar todo esto Flores No quiero Un poquito de tierra Netherrack no Esto tampoco Y necesito Hacer antorchas Bueno Vamos a ser rápido Hacer antorchas Para poder regresar A la fortaleza Y También escuché Blazes dentro De la fortaleza Así que eso Nos va a venir Super de lujo Ok No tengo nada aquí No tengo nada acá A ver si tengo algo aquí Bueno 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 Vamos a montones Nomás tengo En serio Me estás contando Que no tengo nada Oh por Dios Bueno chicos Esto es un poquito rápido Vamos Nada más por madera Para poder hacer Unas antorchitas Y para poder ir A explorar La fortaleza En el Esto se hace En un pincho No tardo nada Así con esto Así 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 Tenemos ya 16 antorchas Perfecto Con esto Nos basta Y nos sobra Así que Vamos Vamos Nether No sé Donde puse La antorcha Pero bueno Más luz No hace falta No nos viene Sobrando Así que Vamos Aquí Ok Aquí nos Está Ok Disculpen Pondré Este ruido Voy a tratar De editarlo Para que no se oiga Tan fuerte Déjenme Voy aquí Una vez A Sonido Grabar Vamos a bajarlo Nos dice Que no podemos Viajar Sin este papelito Verde Si no tenemos Este papelito Verde No podemos Viajar O tenemos Que crear Otro nuevo Así que Vamos Rápidamente A viajar Aprovechando Que tenemos Aquí Nuestro papelito Bueno 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 ¿Qué pasa Aquí? ¿Qué pasa Aquí? No 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 Ok Parece que Se buggeó Esto Lo siento Me tenía que poner El El creativo O sea ¿Qué rayos Se está pasando Aquí? Bueno Aparecemos Justamente Debajo Del Telepad No 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 A ver Quítate Quítate Pero No sé ¿Qué rayos Se está pasando? Porque Nos está Buggeando Mucho Un clic derecho Lo quitamos Bueno Esto me está Trolleando Además No poder Ok Y nos quitamos El Creativo Ahí está Vamos a ver Si hay una Entrada Y si no Hacemos una Rápidamente Vamos a comernos Esta manzana De oro Que estoy Temblando Y vamos A entrar En la Fortaleza Bueno 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 ¿Qué rayos Malditas Ormigas? Ok Vamos a ver Si esta es La Entrada Si Por fin Ya estamos En una Fortaleza Bueno Con este Pacto De textura Se ve Más Clarito De lo Que Normalmente Se ve Aquí En el Nether Pero Esto viene Estando Super Bien Perfecto Y ya Tenemos En el Fondo Un Blaze Así Que Véngase Para Acá Véngase Véngase Bájate No No quiero Perderla Ok Perfecto Y no Soltaban Ahorita Parece que Estos Están Peleando Así Que Vamos A Caerle Aquí Y Vamos A Hacerle El Naruto Téngale Vamos Muérete Muérete A ver ¿Qué nos Dio? Carbon Perfecto Para hacer Más Antorchas Y nada Más Un Bloque De Redstone Y La Otra Como Parecido Un Dragoncito Y Se Murió Bueno Ni Modo Esto Vamos A ver Aquí Lo que Me Interesa Ahorita Más Bien Son Los Blazes Pero Nada más Había Uno Acá Está Y Encontramos Ahí El Vamos a Dejar Aquí El Telepad Espero Que No Me A Trollear Ahorita Regreso Y Ponemos Aquí Una Marquita También Telepad Si Mar Uff 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 Ok Perfecto Quitamos El Tenemos Un Spawner De Blazes Y No Nos Da Nada Excelente Ok No Pues Ahí Cuando Cuando Gusten Las Señoritas Blazes Van Salir Y Viene Estando En Serio Me Están Dando Nada Bueno Esto Se Llama Suerte Vamos A Explorar Un Poquito Por Acá Parece Que No Hay Mucho Bueno Por Si No Sabían La Patineta Esta Que Construí Que Perdí Que Me Mato Es Una Patineta De Una Película Que Se Lama Volver Al Futuro Y Ya Tenemos Una Varita De Blitz Excelente Ya Tenemos Dos Varitas Así Que Vámonos No Vamos A Tentar Tanto La Suerte Porque Si No Me Matan Otra Vez Y Vámonos De Aquí Vamos A La Casa No Se Si Hayan Visto Esa Película La Volver Al Futuro La Verdad Está Muy Padre Y Pues Esa Otra Vez Bueno 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 Parece Que Voy a Tener Que Poner En La Parte De Abajo Este Telepad Pero Bueno Vamos A Dormir Porque Si No Me Matan Vámonos Perfecto Bueno Ahora Ya Nada Más Nos Queda Lo Que Viene Siendo Construir La Torre La De Pociones Y Tengo Que Checar Si Tengo También Ojos De Perlas De Ender Según Yo Tenía Una Perfecto Vamos A Agarrar El Diamante Vamos A Agarrar Esto Obsidiana El Oro Y Se Preguntarán Para Que Agarro El Diamante O Para Que Agarro El Obsidiana Pues Porque Voy A Construir Acá Esto En La Parte De Arriba Y Vamos A Usar La Maquinita Que Teníamos Que Construimos En El Capítulo Pasado Para Eso Básicamente Lo Que Les Recuerdo Lo Que Es Esta Maquinita Es Que Nosotros Podemos Foner Cualquier Objeto En Esta Parte De Aquí Y Lo Transforma En Energía Después Podemos Cambiarlo Por Cualquier Otro Objeto Que Nosotros Cuanto Saldrá La Blaze 320 En Serio Y Este Oh Perfecto Para algo Sirve Eso Y De Esta Manera Ya No Tenemos Que Preocuparnos Por Ningún Item Ya Podemos Multiplicar Lo Que Vienen Siendo Las Varitas De Blaze Podemos Multiplicar Las Perlas De Ender Los Ojos De Ender Si Es Necesario Vamos A Guardar Esto Aquí Y Tengo Que Pesados Son Estos Fantas Más Tengo Ok Piedra Aquí Y Si mal No recuerdo Si No recuerdo Mal Así Que Bueno Que Caray Vamos A Transformar Este Ojo De Ender Y Vamos A Hacer La Mesa Encantamiento No Recuerdo Como Se Hace La Mesa A Ver Esta Mesa Quiero Ver Como Se Hace Dos Diamantes Excelente Necesito Ir por Más Diamantes Pero Podemos Que Es Esto Ok Por eso Lo que Necesito Oro Cuaderno Pluma Ok En otras Palabras Necesito Ir A La Mina ¿Qué Estás Haciendo Ahí Bueno Vamos a dejar Aquí Esto No Quiero Perderlo Parita Blaze Y También Dejamos El Loro Así que nada Vamos Rápidamente A La Mina Vamos A comer Un Poquito Y Vamos A La Mina Vamos A recortar Lo que Necesitamos Para hacer La mesa De encantamientos Y yo creo Que en el próximo Episodio Voy a Avanzar Lo que Viene Siendo La Construcción Del Templo Del Nether Y También El Espacio De Encantamientos Para ir Consiguiendo Más Cosas Lo que Voy a Hacer Detrás De Cámaras Básicamente Va a Hacer Picar Todos Estos Ingredientes O Más En Todos Estos Minerales Y Sobre Todo Piedra Así Normal Y Creo Que Necesito Esta Piedra Así Estamos Solamente Dos Diamantes ¿Verdad? ¿Por qué? Para Poder Ir Teniendo Más Cosas Que Echarle Al Lo que Viene Haciendo La Mesa De Trabajo Donde Transformamos La Basura En Energía Para Poder Ir Multiplicando Los Diamantes Y Todo Lo Que Necesitamos Ok Vamos Dejar Esto Aquí Esto No Lo voy a Picar Cuando Tenga Ya Fortuna Y Ya Nomás Llegamos A la Casa Construimos La Mesa De Encarnamientos Y Por ahí Voy a Ir Dejando El Episodio De De Este Día Otra cosa Que También Les Haciendo A comentar Es De Que Ese Enemigo Que Estaba Peleando Contra Naruto Y Que Acabo Pillando Es El Es El Dragoncito Que Nos Apareció También En Episodio Pasado O Episodios Anteriores Que Se Llamas Stinky Ese Dragoncito También Se Puede Domesticar Igual Que Estos Otros Y Yo Creo Que En El Próximo Viaje En El Nether Me Voy A Domesticar Uno O Varios Para Poder Hacer Mejores Viajes No En La Parte De Arriba No Tengo Libro No Tengo Libro Ok Para Poder Hacer Mejores Los Viajes Y Todo Eso Y Pues Nada Me Parece Que Aquí Voy Dejando El Episodio Porque Tengo Que Ir A Conseguir Cuero Tengo Que Conseguir Este Lo Que Viene Hiciendo También La Por Dios La Caña De Azúcar Tengo Que Hacer Un Sembradío De Caña De Azúcar Y Yo Creo Que Básicamente Eso Lo Que Vamos A Haciendo En El Próximo Episodio Hacer Un Sembradío Aquí En La Parte De Atrás Y Vamos A A Explorar A Un Nuevo Bioma Lo Más Probable Es Que Aparezca Un Nuevo Bioma Para Que No Sea Tan Pesado La Caminata Y Pues Nada Esto Vendría Ir Haciendo También Detrás De Cámaras Conseguir Más Material Lo Que Viene Haciendo Madera Piedra Todo Eso Como Les había Mencionado Para Que No Saga Tan Pesado Y Esto Sería Todo Espero Que Les Haciga Gusta El T